Bohemia de París La Bohemia, la Bohemia, era el amor, felicidad La Bohemia, la Bohemia, era una flor de nuestra edad Debajo de un quinqué la mesa del café feliz nos reunía Hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir Y cuando algún pintor hallaba a un comprador y un lienzo le vendía Solíamos gritar con él y pasear alegres por París La Bohemia, la Bohemia, era jurar te vi y te amé La Bohemia, la Bohemia, yo junto a ti triunfar podré Teníamos salud, sonrisa y juventud y nada en los bolsillos Con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser Luchando siempre igual, con ambra hasta el final hacíamos castellos Y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer La Bohemia, la Bohemia, era mi edad amanecer La Bohemia, la Bohemia, era soñar con un querer Hoy regrese a París, cruce su niebla gris y lo encontré cambiado Las lilas ya no están, ni suben al desván moradas de pasión Soñando como ayer, ronde por mi taller, mas ya lo han derrumbado Y han puesto en su lugar abajo un cafetín y arriba una pensión La Bohemia, la Bohemia, que yo viví, su luz perdió La Bohemia, la Bohemia, era una flor y al fin murió La Bohemia, la Bohemia, era mi edad amanecer La Bohemia, la Bohemia, era mi edad amanecer